¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, este vídeo es para enseñaros los favoritos de junio, del mes pasado. Voy un poquillo ahí tarde, pero bueno. Los productos son, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cositas que os voy a ir enseñando, ¿vale? La primera es este Lip Liner Nude Coral, que ya lo conocéis de Essence, que sabéis que me encanta, que me pierde, que es precioso, que es un nude así con coral, muy, muy, muy bonito. Me gusta mucho, sobre todo combinarlo como llevo ahora con el Indian Pink, que, bueno, una pasada. Me gusta mucho, 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 mucho. Y encima barato, ¿qué más podemos pedir? Después, otro de los favoritos es este gloss de Essence también, XXL Shine, que es el Super Girl. Que es muy, muy chulo, es un, a ver si lo podéis ver ahí, es un rosita con muchos reflejitos, muy, muy bonito. Ahí lo podéis ver. Muy, muy bonito, me gusta mucho, no da este color así tan fuerte, pero encima de algún labial así más flojito, pues le da un, un toque, un toque de jugosidad. Otro gloss, seguimos con los glosses, aunque parezca mentira en mí, este de NYX, que es el Sugar Pie, que es muy bonito, es un nude así con destellitos también. Este es muy, muy natural y este me gusta mucho así para diario, para, pues un momentito, pim, 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 pim. A veces incluso lo llevo en el, en el bolso y si no me he maquillado ese día o por lo que sea voy muy rápido y me tengo que ir, pues luego en el coche ya voy, si voy en coche, si no, pues en metro o lo que sea. Vale, otro de los favoritos es esta parte de aquí, de este delineador doble, de, de blanco, ahí lo veis. Y es este doradito, uff, madre, vale, este doradito, que es muy bonito y lo estoy utilizando mucho este, este mes pasado, lo he utilizado mucho para la waterline. Me maquillaba en sombras así marroncito y la waterline en este doradito y la verdad es que me, me encanta y en un momentito te da una luz a los ojos, impresionante y súper chulo. Otra cosa que he utilizado mucho ha sido esta sombra en mousse de Carlo de Roma, la White Snow, que es este tono tan bonito de aquí, es blanco, ahí con reflejitos, veis el shimmer, muy, muy, muy chula. Como base, genial, dura bastante y me gusta mucho. Y la ultra favorita de, yo creo que de todos los meses, esta va a ser el comodín de todos los meses, la Metropolitan de Essence, que es, o sea, la habréis visto millones de veces, pero esta de aquí tan, tan preciosa que me tiene loca que cuando me acabe, no sé si hay más, o sea, no sé si la han retirado porque últimamente veo muy pocos colores de sombras de ojos en Essence, pero espero que no la retiren nunca, señores de Essence, porque me encanta, me encanta. Y la última cosita son estos polvos matificantes, también de Essence, oyes, todo, menos tres cosas de Essence. Los polvos matificantes, que la verdad es que me están yendo muy, muy bien para este verano, porque la verdad es que enseguida en la zona T, sobre todo, me salen blanquitos en verano, y la verdad es que con estos polvos, se deja la piel súper aterciopelada, no sé, no sé, muy bonito, muy, muy, muy todo, me encantan, todos los favoritos me encantan, estoy muy pipipipipi, ¿sabéis? Bueno, pues nada, que nos vemos pronto y espero que os gusten los favoritos, cualquier comentario aquí abajo, ya lo sabéis, Facebook, Twitter, lo que queráis, por ahí, por ahí hablamos, ¿vale? Un besito.